No cualquiera se me acerca, yo lo sé Si no sabéis, os voy a dejar linkeado un vídeo donde os enseño cómo realizarlo En realidad es mucha más práctica que estar viendo tutoriales Entonces si no sabes todavía realizar unas trenzas pegadas Estas son sin extensiones, te voy a dejar el vídeo linkeado para que vayas a verlo Y más o menos tengas una idea de cómo realizarlo Estoy haciendo la partición en dos partes de la cabeza Una hacia atrás, detrás de la oreja, de las dos orejas y la otra hacia delante Vamos a utilizar la parte delantera También en la parte de atrás podéis hacer trenzas de tres cabos Pero en este vídeo no lo hice Lo que vamos a hacer es en los laterales, en las esquinas de las orejas Lo que vamos a hacer es tres trenzas pegadas Como veis estoy haciendo la partición, muy sencillo, no hay complicación Vamos a hacer en cada lado de la oreja tres trenzas pegadas Pero en lugar de que vayan hacia atrás Esas tres vendrán hacia delante, hacia la cara del maniquí en este caso Y nada, os voy a dejar un poquito con el vídeo porque no tiene mucha complicación en realidad Simplemente realizar unas trenzas pegadas Hacia el lado contrario, como normalmente lo hacemos así Hacia adelante Venta la trampa Y nada, os voy a dejar entrar en cada una Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Voy a ver como lo puedo ajustar para que podáis ver mejor Estoy haciendo una partición en medio Un lado voy a terminarlo en cámara Y el otro lado va a ser casi al final fuera de cámara Tenéis que aseguraros de que la línea esté bien recta Sí, entre las dos cejas o la punta de la nariz Y eso es lo que he hecho Y nada, voy a empezar las particiones normales ¿Vale? Aquí ella claramente creo que las que lleva Aunque sea un pelín de extensiones Sí que lleva Pero quería enseñaroslo sin extensiones ¿Vale? En realidad es bastante sencillito Como os digo Si sabéis realizar unas tensas pegadas Este paso os va a resultar mucho más fácil Y muchísimo más fácil En un cabello natural Porque este pelo parece plástico Es que no me hago con él De verdad No me hago con él No sé cuál es peor Si el que tenía antes O este Pero es que no me gusta nada la textura Es resbaladizo Es que no me gusta Además que es resbaladizo El cuero cabelludo es duro De verdad que es mejor Practicar en un cabello natural Pero claro No todo mundo se va a dejar Para que practiques en su cabeza O en su cabello Como os dije al principio Son unas trenzas bastante sencillitas Simplemente llevar todas hacia atrás La única diferencia aquí Es que las tres o dos Creo que eran tres Me fijé en la foto O sea Las que eran más próximas A las orejas A los dos lados Eran hacia la cara En lugar de hacia la nuca Ahora sí Todo es hacia atrás Tienen una ligera curvatura Pero aquí no hice la curvatura Pero os voy a dejar con el vídeo Para que veáis Como es el proceso Como está quedando Y me digáis al final Si os gusta Si no os gusta Si os lo haríais o no Pero sí Me parecieron unas trenzas Bastante sencillas De realizar Por eso quería mostraros Lo que podéis hacer Diferentes peinados También con trenzas pegadas O sea Con trenzas Sí Con trenzas pegadas Pero sin extensiones Siempre y cuando Sepáis realizar las trenzas pegadas Como os dije Me costaba Me costaba un poco Me costaba un poco Porque el cuero cabelludo Es duro El cabelludo es bastante Resbaladizo Parece plástico Y la verdad Yo pensaba que la textura Iba a ser un poquito Más afro Porque me siento Más confortable Me gusta más Pero bueno Ya está comprado Y cuesta un pastizar Así que no lo voy a tirar Y así es como están quedando Las trenzas Como veis La idea es buena Llevar todo Todo hacia atrás Pero Si me costaba un poquito Simplemente es eso Realizar las trenzas En extensiones Todas hacia atrás Poquito a poquito Os voy a bajar un poquito La imagen Para que lo podáis ver mejor Y acercaros un poquito más La cámara Como veis Ya estamos de navidad Estaba grabando este vídeo A 14 A 13 A 13 de diciembre Estaba grabando el vídeo Y creo que lo voy a subir Hoy 14 de diciembre Y nada Espero que Bueno Supongo que voy a seguir Quirando contenido No supongo no Voy a seguir subiendo contenido Para ustedes Y nada Espero que sigáis aprendiendo mucho Si os gusta el canal Que lo recomendéis A vuestros amigos Amistades Que le deis likes Por supuesto Y que os suscribáis al canal Porque así yo sé Que os sigue gustando Este tipo de contenido Bueno Un poquito más del vídeo Para que vayáis viendo el proceso Y ahora nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno amores Como podéis ver Ya casi terminamos Creo que aquí faltan como dos trenzas Ya me fui al otro lado De la cabeza ¿No? El otro lado No sé si estamos en el derecho O en el izquierdo Pero al otro lado de la cabeza Y nada Ya están quedando poquitas Podéis ver el peinado Aquí lo que me faltó Yo creo que serían unas Como dos bolitas O unas cuantas bolitas Que hicieran el peinado mucho más Las trenzas tuvieran más movimiento Y eso es lo que faltó Pero bueno Si queréis algún vídeo de esos Dejádmelo saber en los comentarios Y yo encantada lo haré Y así nada Si es como ha quedado Os voy a dejar una fotito Aquí de la foto de Kim Kardashian Para que veáis como queda Me pareció un peinado Bastante fácil Sencillito Y creo que cualquiera de ustedes Lo puede hacer Ya sea una amiga Algún familiar A su hermanita O a su hermana mayor Si se deja también Y nada Me pareció un peinado bonito Y la parte de atrás Podéis hacer Trenza de tres cabos Y quedaría espectacular Pero así también queda Un peinado bonito Y lo que digo Me faltaron bolitas Adornos Y todo eso Pero quería enseñaros Cómo es el peinado Cómo se ve Y básicamente Eso es todo amores Gracias por estar ahí Espero que os haya gustado mucho No olvidéis Si os ha gustado Suscribiros al canal Darle like Y recomendar A vuestras amistades Que quieran Los interese El mundo de las trenzas Porque vienen Cosas muy interesantes De cómo coser a máquina Una peluca Los detalles Toda la información Que necesitáis Y muchas más cosas Así que nada Os espero dentro de nada Cuando os suba el próximo vídeo Nos vemos Un maldito soñador de amores Chao Un maldito soñador de amores Un maldito soñador de amores Un maldito soñador de amores Un maldito soñador de amores